Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al fórum online de BD Travel Brand. Yo soy Mariano Gijón, una de las personas que forman parte del equipo de comunicación de esta agencia. Y hoy ponemos el broche de oro a nuestro especial Lobby Sinder, un ciclo de eventos online que hemos dedicado a todos los novios. Y lo hacemos con unos invitados de excepción, que son los hoteles AMR Collection. Un resort que sin duda marcan la diferencia no solamente por los destinos en los que están y por las ubicaciones que tienen dentro de esos destinos, sino por el abanico de experiencias que nos ofrecen, todas ellas desde luego de una categoría superior. Para hablarnos de todo ello, damos la bienvenida a Jorge Díaz, que es el gerente de ventas de AMR Collection para España y Portugal. Aquí está conectado Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Pues sí, la verdad es que sí, es una alegría, aunque sea de forma virtual, pero bueno, estoy seguro que dentro de muy poco nos vamos a poder ya ver de forma presencial. Eso espero, eso espero. Y espero que disfrutamos de estos hoteles tan maravillosos que nos vas a contar y además nos vas a enfocar en todos aquellos novios que estén buscando un destino para pasar su luna de miel paradisíaco, pero además en unas instalaciones como son vuestros resortes, vuestros hoteles, que son, como he dicho, excepcionales, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, pues la idea es ofrecer ese ambiente y esa atmósfera ideal para que esos novios que viajan de luna de miel, un viaje que es tan esperado y que se prepara con tanto mimo y tanto cuidado, pues bueno, pues bueno, que luego allí reciban toda esa atención y ese cuidado por los detalles que al final es lo que uno espera en estos viajes y en destinos que, como sabes, son un auténtico lujo. Eso lo sé porque es verdad que AMR Collection y Betrayed Run Experience hemos tenido siempre una relación muy estrecha y conocemos perfectamente todos los servicios que ofrecéis y la experiencia que es visitar y hospedarse en uno de vuestros hoteles. Simplemente a la gente que está conectada decirles que yo me voy a marchar, te voy a dejar, Jorge, solo ante el peligro para que nos cuentes todo lo que nos tienes que contar y luego al finalizar me volveré a conectar para trasladarte todos los comentarios y preguntas que nos haya ido haciendo la gente que nos está viendo. Con lo cual, muchas gracias, Jorge, y te veo en unos minutos. Me quedo aquí escuchándote muy atentamente. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Mariano. Bueno, pues nada, voy a compartiros mi pantalla y así puedo contaros un poquito más sobre nuestros hoteles, quiénes somos, dónde estamos y sobre todo qué es lo que vosotros como clientes y en particular quienes viajéis de luna de miel a nuestros hoteles, pues qué es lo que os vais a encontrar o por qué elegir AMR Collection y no cualquier otro hotel en los destinos donde estamos. Bueno, deciros que aunque me veis este fondo, por desgracia para mí no estoy en el Caribe ni en ninguno de estos destinos, pero bueno, un poco también para ayudar a crear esa atmósfera, para tratar de trasladarnos todos por unos, bueno, por un ratito a unos destinos que como vais a ver, pues son más que apetecibles y más ahora que se va acabando el calor y va dando paso al otoño ya, pues seguro que todavía lo vemos con más ganas o nos ponen los dientes más largos. Bueno, pues lo primero, antes de nada, presentarnos quiénes somos. Bueno, sí, yo soy Jorge, ya me ha presentado Mariano, pero quiénes son, qué es AMR Collection, porque es verdad que aunque tenemos una relación muy estrecha con Medieta del Brand y bueno, pues tenemos muchos clientes españoles que viajan a nuestros hoteles, pero es verdad que todavía somos poco conocidos en España. Eso no quiere decir que no tengamos ya una trayectoria y que no tengamos ya un peso dentro de lo que es los hoteles vacacionales. Deciros muy rápidamente un par de cosas. Pertenecemos al grupo Hyatt, que seguro que eso sí que os suena más, porque tiene más recorrido en España. Somos la línea de hoteles vacacionales, pues cuando hablo de vacacionales me refiero a hoteles de playa, más tipo resort, del grupo Hyatt. Somos la mayor cadena de hoteles de lujo en el Caribe, con más de 100 hoteles, no solo en el Caribe, sino en varios destinos que ahora veremos, pero ya tenemos más de 100 hoteles como AMR Collection, al margen de los hoteles Hyatt, o sea que somos una cadena bastante grande. Con reconocimientos internacionales por nuestros estándares de lujo, sobre todo en temas de servicio y gastronomía, que son nuestros dos puntos más fuertes. Entonces, bueno, pues en una luna de miel siempre quieres comer bien, que te atiendan bien, que te cuiden, sentirte un poquito especial, porque al final es un viaje que, bueno, se espera hacer una sola vez en la vida. Entonces, bueno, pues la idea es hacer de ese viaje, a medida que vamos cuidando los detalles, pues que vaya siendo muy especial. Además, con mucho reconocimiento, ya no solo por instituciones, sino también por nuestros clientes. Nuestros hoteles se encuentran siempre entre los mejor valorados de cada destino. Con un fuerte compromiso medioambiental y también con la sociedad y las culturas locales, es decir, pues tratamos de que materiales de construcción, de mobiliario, materias primas, todo eso refuerce los mercados locales. Bueno, pues tratando de devolver a esas comunidades que nos acogen o que acogen a nuestros hoteles, devolverles todo ese beneficio que nos dan, pues también que les repercute a ellos de alguna manera. Y, por supuesto, esto es muy importante hoy en día, con ese sello Safe Travels, gracias a nuestro programa de seguridad e higiene de cara a nuestros clientes, con medidas extras, aunque, bueno, pues ya estábamos bastante satisfechos con nuestro nivel de higiene y limpieza, pero, bueno, sabéis, con estos protocolos post-pandemia, pues, bueno, pues todo se refuerza más y, por supuesto, contamos con los protocolos más estrictos. Bueno, pues esto un poco era a modo de introducción para que nos ubiquéis y veáis que, bueno, pues que no somos unos recién llegados al mercado, pero, bueno, vamos un poco más a lo que os interesa a vosotros. ¿A qué es lo que os vais a encontrar cuando lleguéis a nuestros hoteles? Pues, bueno, lo primero deciros que, como somos hoteles vacacionales, pues hoteles de playa, principalmente, trabajamos un todo incluido, pues dado que nos enfocamos a una calidad alta en todos nuestros resorts, en nuestro servicio, gastronomía, insisto, bueno, pues todo eso lo vamos a reflejar en esos destinos donde nosotros trabajamos todo incluido, que es básicamente todos nuestros hoteles de América y en la mayoría de nuestros hoteles de Europa, pues vamos a trabajar un todo incluido superior. Es decir, si habéis estado, por ejemplo, en el Caribe, que es un destino muy habitual para los españoles, bueno, pues ese todo incluido un poquito más básico, nosotros le damos un plus de calidad y ofrecemos a nuestros clientes una experiencia mucho más premium, mucho más especial. Viajan de luna de miel o no, que luego veréis que viajando de luna de miel en nuestros hoteles se tienen unas ventajas extras. Pero este todo incluido superior nuestro, bueno, pues ¿en qué consiste? Lo primero es que en nuestros hoteles no existen esas pulseras identificativas. Esto, la ventaja que da es que nosotros vamos a tratar como cliente VIP a cualquiera de nuestros clientes, independientemente del tipo de habitación o de lo que haya pagado por la habitación. Nosotros vamos a esforzarnos, todos nuestros trabajadores, en ofrecer el mejor servicio a todos nuestros clientes con restaurantes gourmet de primerísimo nivel. Ya os decía que la gastronomía es uno de nuestros puntos más fuertes. Con esa gastronomía a la carta, donde además no hace falta hacer ni reservas ni se tienen ningún tipo de límite. Es decir, imaginaos que sois unos apasionados de la comida italiana y vais a un hotel en el Pacífico Mexicano, en la Riviera Maya, me da igual, un hotel de MR Collection, y queréis cenar todas las noches que os dé la gana, todas las noches durante vuestra estancia queréis cenar en el restaurante italiano. Bueno, pues lo vais a poder hacer y además vais a poder ir en el momento que os apetezca, porque nuestros hoteles no son macro hoteles, de estos complejos de mil y pico habitaciones, de manera que, teniendo una oferta muy amplia y de mucha calidad en nuestros restaurantes, en todos nuestros hoteles, podemos garantizar que nuestros clientes puedan cenar donde quieran, en ese horario tan amplio de nuestros restaurantes. Con bebidas premium de primeras marcas, es decir, ese gin tonic que os gusta tomaros después de comer, pues aquí vais a tener primeras marcas, ¿vale? En cualquiera de nuestros bares, en cualquiera de nuestros restaurantes vais a tener primeras marcas en las bebidas. Con room service incluido 24 horas, es decir, ese servicio de habitaciones, imaginaos que un día os apetece estar con vuestra pareja en la habitación y no os apetece bajar a desayunar, o no os apetece ni siquiera bajar a cenar, o simplemente os despertáis a las 3 de la mañana con este cambio horario y os levantáis con hambre, bueno, pues levantáis el teléfono de la habitación y en un ratito tenéis la cena, el desayuno, lo que queráis, lo tenéis en la habitación sin ningún tipo de coste extra. Además, podéis estar tumbados en la piscina o en la playa y no tenéis más que avisar a un camarero para que os traiga vuestro cóctel favorito, os traiga una bebida, os traiga incluso algo de picar a la piscina o a la playa. No tenéis ni que moveros de la tumbona, así que, bueno, pues sentiros más especiales y más cuidados. Por supuesto, los spas, que son uno de nuestros puntos fuertes también, con instalaciones, bueno, que son un espectáculo. Luego os enseñaré alguna imagen de alguno de nuestros spas. Espacios muy cuidados, espacios, tanto instalaciones como tratamientos, con además ubicaciones estratégicas en algunos hoteles para que tengan desde el spa unas vistas espectaculares al mar, por ejemplo. Y con espectáculos y animación de primer nivel. Esto lo digo porque, aunque vais a ver que tenemos hoteles muy enfocados a parejas y a lunas de miel, esto no quiere decir que no sean hoteles donde no os vayáis a divertir, hoteles donde os vayáis a aburrir. Siempre vamos a tener espectáculos, animación, actividades, etc. ¿Vale? Pero siempre con ese ambiente, bueno, pues pensado para parejas y lunas de miel. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde podéis encontrar un hotel AMR Collection? ¿En qué destinos? Bueno, pues dos continentes son los que estamos ubicados. Uno de ellos es América, tanto el Caribe como el Pacífico, con la mayoría de nuestros hoteles ubicados en el Caribe Mexicano. Hablamos de Cancún, Rivera Maya y la República Dominicana. Son nuestros dos principales destinos donde más hoteles tenemos, pero también en el Pacífico Mexicano. Aquí lo veis, tanto Los Cabos, Vallarta, Acapulco, Huatulco, diferentes ubicaciones en el Pacífico Mexicano. Un destino muy habitual, por ejemplo, para combinar con una ruta por Estados Unidos en una luna de miel, por ejemplo. Pues es muy cómodo acabar en destinos muy atractivos como Los Cabos o Vallarta, por ejemplo. También tenemos en Costa Rica, en la zona del Pacífico, en Panamá, hoteles en Jamaica y hoteles en distintas islas del Caribe, como son Curacao, Santa Lucía o San Martín. O sea, como veis, bastantes hoteles en diferentes destinos, todos ellos paradisíacos, todos ellos con unas playas espectaculares y un clima privilegiado. Y también tenemos hoteles en Europa, en concreto, en nuestras islas, Canarias y Baleares, también en nuestras costas y también estamos abriendo ya hoteles en islas griegas. Así que aquellos que, bueno, pues os decidáis por una luna de miel un poquito más cerca y quedaros en casa, bueno, pues que sepáis que tenemos destinos, como sabéis, pues sobre todo en las islas, tenemos destinos también espectaculares, donde tenemos hoteles cinco estrellas, donde tenemos ese servicio y esa gastronomía premium de la que os hablaba. Y bueno, como os decía antes, somos expertos en lunas de miel, expertos en parejas. Tenemos un producto, bueno, tenemos varias líneas de producto, pero del que os voy a hablar hoy es un producto muy enfocado a parejas, a lunas de miel, a un tipo de viaje, como os decía, más especial, más romántico, donde cuidamos especialmente al cliente. De hecho, en nuestros hoteles de América, todos nuestros clientes que viajen o nuestros huéspedes que vayan de luna de miel van a tener una serie de ventajas extra. Hablo pues de un desayuno especial, con una decoración muy especial en la habitación, el día que vosotros queráis. Simplemente avisáis en el ponsel, en la recepción y os lo van a preparar. Además, a vuestra llegada tendréis, bueno, pues no quiero desvelaros todas las sorpresas, pero siempre tenéis una bienvenida en la habitación bastante chula, con una botella de vino, con una cesta de fruta, con algunos detalles un poquito especiales en la habitación, algunos descuentos en los tratamientos especiales del spa y mejora de habitación y late check-out, que es esta salida tardía del hotel, que sabéis que normalmente el check-out se hace a las 12 de la mañana, pues como además los vuelos de regreso a España suelen salir más bien por la tarde-noche, obviamente, bueno, pues viajando de luna de miel os van a conceder la habitación unas horas más para que podáis disfrutarla, para que podáis arreglaros antes de ir al avión, etc. Esto siempre es sujeto a disponibilidad por las altas ocupaciones que puede tener el hotel, pero bueno, vais a tener esa serie de ventajas exclusivas simplemente por ir de luna de miel sin ningún tipo de coste extra. Esto simplemente, pues la gente de viajes que os asesore en Video Travel Brand, pues simplemente ellos nos pasarán nota a nosotros y el hotel tendrá en cuenta esto para daros las ventajas. Y bueno, os voy a presentar nuestro producto estrella para lunas de miel, que es nuestra marca de hoteles Secret, si os lo voy a presentar con un vídeo que además yo creo que es un vídeo potente para captar un poquito más vuestra atención. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nuestra marca Secrets busca eso, busca que nuestros huéspedes vivan su propio romance en nuestros hoteles, se reenamoren, se enamoren más y disfruten el uno del otro en todos nuestros espacios, en los restaurantes, que tengan espacios para la intimidad. Bueno, pues un poco adaptar ese servicio, esa atmósfera para que nuestros huéspedes, como digo, en nuestros hoteles Secrets vivan su propio romance. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues lo primero es que nuestra marca Secrets es una marca de hoteles solo adultos, por tanto, al no haber niños facilita mucho ese ambiente, ese ambiente más romántico y más íntimo. No están permitidos menores de 18 años en nuestros hoteles Secrets. Bueno, pues con las ubicaciones, bueno, las mejores ubicaciones, como os decía, ideales son hoteles pensados específicamente para parejas y lunas de miel, con ese ambiente romántico, ese ambiente elegante, ese ambiente de lujo. Habló, bueno, incluso en las habitaciones, ahora os enseñaremos algunos ejemplos, pero bueno, hablo de habitaciones, hablo de restaurantes, hablo de espacios en la piscina, hablo de espectáculos, de animación, todo, todo, todo está muy pensado para parejas, ¿vale? Para parejas. Por supuesto, ese nivel de servicio y gastronomía, siempre en el máximo nivel, hablamos todo de hoteles cinco estrellas lujo, o sea que estamos hablando de un nivel muy alto de servicio, de gastronomía, de instalaciones, con esos espacios de primer nivel que os enseñaré también alguna imagen y recordad que nuestros restaurantes y nuestros bares, todas las bebidas son premium, la gastronomía es de alta calidad, gastronomía de, bueno, pues de muy alto nivel, gastronomía gourmet. Y voy a pasar a enseñaros algunas imágenes, ¿vale? Como os decía, espacios en la playa, con esas camas balinesas, esto en concreto es en Riviera Maya, pero os voy a ir enseñando fotos de diferentes destinos. Os decía antes las mejores ubicaciones, por ejemplo, este hotel en Fuerteventura, que es un cinco estrellas lujo también, con esa playa espectacular, en Corralejo, pero bueno, en diferentes ubicaciones, también este Secret de Lanzarote. Como veis, con opciones de habitaciones, con ese tipo de habitación tan demandada para lunas de miel, como son las swim out, o habitaciones con salida a piscina, que también le dan un aire muy especial. Este, por ejemplo, es en República Dominicana, en una de las mejores playas. Tenemos nuestro hotel, Secrets Capcana. Los restaurantes, os decía, que siempre van a tratar de crear ese ambiente, esa atmósfera romántica, con ese servicio de primer nivel, pero también, pues esa gastronomía, esas bebidas de primeras marcas, bueno, pues además el hecho de no tener que hacer reservas, también le da un poquito ese toque de improvisación. Espacios, bueno, pues como veis, siempre muy románticos, con una estética muy cuidada, muy elegante. En definitiva, la idea de nuestros restaurantes es que, bueno, pues lleguéis al restaurante y os dé la sensación de estar en un muy buen restaurante de ciudad. Lo único es que al final de la cena no tenéis que pagar la cuenta. O sea que, bueno, es un poco esa idea de estar en un muy buen restaurante. Además, con opciones, pues oye, si queréis, vosotros os decidís por algún servicio un poquito especial, como puede ser una cena romántica junto al mar, una cena romántica en la playa. Pues oye, hoy queremos una botella especial de un vino, porque hoy celebramos, yo qué sé, hace no sé cuánto que nos conocimos. Cualquier cosa así especial, el hotel va a estar a vuestra disposición para, bueno, pues para prepararlo. Así que, ya os digo, son hoteles que están pensados para vosotros. Con opciones ya vamos a las habitaciones, un poco que veis algunos ejemplos, pues con esas bañeras de hidromasaje en los balcones, con salida directa a la piscina, como os decía, incluso algunas con piscina privada, bueno, con vistas al mar, primera línea. Ya os he comentado antes que una de las ventajas para las lunas de miel es que vamos a ofrecer una mejora de habitación, siempre que la disponibilidad lo permita. Pero, como veis, incluso las habitaciones básicas de nuestros hoteles son habitaciones muy amplias, como veis ahí, pues casi como para tener una salita de estar, con la mayoría de ellas con hidromasaje en el balcón, por ejemplo, que es una cosa que nos piden mucho, más allá de esa salida a piscina, pues aquellas que no tengan, que estén en plantas más altas, siempre que tengan esas vistas espectaculares al mar o que tengan un hidromasaje, siempre le dan un toque más de distinción. Y, por supuesto, los spas, spas de primerísimo nivel, hablamos de tratamientos, hablamos de servicio, hablamos de productos, hablamos de instalaciones, que siempre van a tener parte cubierta y parte al aire libre. Al final, si son hoteles que están en destinos donde hay una climatología privilegiada, pues oye, vamos a aprovecharlo. Y esa hidroterapia, por ejemplo, en esta imagen, pues vamos a ponerla al aire libre y vamos a disfrutar, aunque estemos en diciembre, de ese calor que hace, del calor y del sol de México, de República Dominicana, o de Costa Rica, de Panamá, bueno, de cualquiera de nuestros destinos o incluso de nuestras Islas Canarias. Por ejemplo, este spa, bueno, pues aquí veis las vistas, os decía que siempre buscábamos sitios privilegiados, ¿no?, para los spas, más allá de que los tratamientos y las instalaciones sean de primer nivel, pues también poder estar aquí dándote la hidroterapia en una piscina Infinity con vistas al mar, este es el Secret de Huatulco, por ejemplo, en el Pacífico Mexicano, pues, bueno, pues además con esos descuentos que tenéis por ir de luna de miel a nuestros hoteles, pues te dan ese, bueno, pues al final es un viaje, se trata de hacer este viaje lo más especial posible y en eso es en lo que nos esmeramos. Y bueno, pues para cerrar un poco estas pinceladas sobre la marca Secrets, que como os digo, todos los hoteles Secrets están muy pensados para vosotros, para lunas de miel, os voy a poner un vídeo de uno de los hoteles, simplemente para que veáis algunas imágenes ya, sabiendo un poco lo que es la marca, pues ya veréis algunos detalles más, pues de esa gastronomía, de esas instalaciones, de los spas, de ese servicio, y en concreto es de Secret Shakumar en Riviera Maya, que es uno de mis hoteles favoritos de toda AMR Collection, pero bueno, en cualquier caso, en cualquiera de nuestros hoteles Secrets podríais estar igual de bien que en este, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como os decía, ese romance, ese ambiente de lujo, ese ambiente de hacer de este viaje algo especial. Y bueno, antes de seguir con la presentación, voy a dejar esta pantalla en algunos segundos para que me prestéis atención. Bueno, deciros que aunque estemos hablando siempre de hoteles, cinco estrellas lujo, de los mejores destinos, de un servicio especial, bueno, pues tratamos de tener, bueno, pues las tarifas alineadas con el mercado, o sea que no os asustéis, no os penséis que las tarifas van a ser una locura. Eso ya os podrán asesorar, bueno, pues en las tiendas Video Travel Brand, pero bueno, ya os digo, no os asustéis, animaros, preguntad, dejaros asesorar. Por ello es que además conocen muy bien todos ellos nuestro producto, son grandes profesionales, así que, bueno, simplemente quería dejar ese matiz para que luego no se me olvide. Y bueno, pues más allá de los hoteles Secrets, que habéis visto que son especialistas, especialistas en lunas de miel, bueno, pues presentaros algunas pinceladas de un par de productos más. Nuestros hoteles Zoetri, nuestros hoteles Zoetri son, es nuestra línea de hoteles boutique, hoteles con muy poquitas habitaciones. Antes os hablaba que nuestros hoteles Secrets pues rondan las 300, entre, bueno, entre 200 y poco y 500 habitaciones, o sea que son hoteles de un tamaño medio, son hoteles que están bien, pero los hoteles Zoetri son hoteles boutique, por tanto, muy poquitas habitaciones, hablamos siempre de menos de 100 habitaciones, para que el servicio sea aún más personalizado y podamos ofrecer además así algunos extras añadidos a lo que ya el cliente encuentra en nuestros hoteles Secrets. Bueno, Zoetri lo paso un poco rápido porque tenemos poquitos hoteles, pero bueno, simplemente que sepáis que existe esta opción de hoteles un poquito más pequeños, hoteles todos en primera, bueno, en las mejores ubicaciones, también tenemos uno en Mallorca, hoteles pequeñitos, hoteles donde el servicio es mucho más personalizado, toda la gastronomía es a la carta, esto es lo que nos permite, bueno, pues no tener tantos clientes, tantas habitaciones, con servicio de mayordomo para todos nuestros clientes, para cada más o menos 3-4 habitaciones, dependiendo del hotel, y bueno, pues fijaos que instalaciones en primera línea de mar, este en Riviera Maya, este en Isla Mujeres, con un jacuzzi exterior, con vistas al Caribe, o sea, bueno, pues como os podéis imaginar, ser hoteles boutique nos permite hacer este tipo de actividades también, las experiencias con el chef, que llamamos, donde bueno, pues puedes jugar un poco ahí con el chef en elaboraciones gastronómicas, donde te explica, bueno, pues esa gastronomía local, en qué consiste, cuáles son los valores, ¿no?, que la hacen especial, y bueno, pues un poco, meterte un poco más en la cultura de cada sitio, de cada destino, a través también de la gastronomía, con estas experiencias como mucho más personalizadas, las habitaciones, pues bueno, pues en este caso con esta bañera espectacular que veis aquí, además con salida a piscina, este es el de Jamaica, con amenities Bulgari, con traslados privados, con lavandería gratuita incluida, ya os digo, al ser hoteles boutique nos permite llegar mucho más allá en ese servicio especial y ese servicio personalizado que os comentaba. También los spas, donde, bueno, pues tienen importancia y le damos mucho valor también en nuestros hoteles boutique. Y, por último, os hemos presentado nuestra marca Secrets, especialista en parejas, nuestra marca Zoetri, que son nuestros hoteles boutique, y por último nuestra marca Breldes, que es nuestra marca, también es solo adultos, para mayores de 18 años, pero en este caso le damos un pequeño giro a ese ambiente con respecto a nuestra marca Secrets y estos hoteles donde perfectamente también recibimos y vuelven encantados las lunas de miel y las parejas, pero en este caso van a ser hoteles un poquito más sociales, donde hay más entretenimiento, un ambiente más de fiesta, siguen siendo, insisto, hoteles solo adultos, un toque un poquito más moderno y sería un poco el equilibrio perfecto entre el lujo y la diversión. Hablamos, pues, de fiestas en la piscina, con DJs en vivo, con mucho entretenimiento, mucha animación. Después, en un par de minutitos os pongo un vídeo para que veáis un poco mejor esa conexión lujo y diversión, donde una pareja, por ejemplo, puede estar en su habitación con todos los lujos que encontraría en un hotel Secrets va a cenar, va a comer con espacios íntimos para ellos, con mesas para dos, bueno, con ese ambiente, con esa atmósfera romántica, pero luego, oye, pues les apetece divertirse, conocer gente también durante su estancia, pues lo van a poder hacer porque van a tener esas piscinas de animación, esas piscinas de fiesta, esas fiestas durante el día, durante la noche, pero también, insisto, van a tener esas áreas de relax o esas áreas más tranquilas, donde, bueno, pues poder compaginar esos ratitos de intimidad con esos ratitos más de diversión. Os pongo un vídeo para que veáis mejor esa conexión, como digo, ese equilibrio entre el lujo y la diversión. ¡Gracias! 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 Breathe deep. Bueno, pues habéis visto un poco, restaurantes, servicio, instalaciones, va un poco en la línea de secrets, aunque con ese toque estético más moderno, pero más diversión, más animación, más fiesta. Por tanto, para esas lunas de miel, aquellos que seáis un poquito más fiesteros, os guste un poquito más esa diversión, o simplemente, bueno, pues tengáis esa... os guste este tipo de ambiente, pues aquí lo vais a tener, ¿vale? Nuestros hoteles breathless también en los mejores destinos, como veis en primera línea, en este caso es el de Los Cabos, pero bueno, pues con esas fiestas temáticas, como veis, pues siempre con ese ambiente de lujo, aunque sea un ambiente de fiesta, pero ese ambiente de lujo, con también espacio para las parejas, para, bueno, como os digo, pues aquí se ve una mesa de un grupito de amigos, de cuatro personas, pero también, como veis, mesas de dos comensales, con esas fiestas en la piscina, pues este, por ejemplo, es el de Jamaica, esta es la piscina de la animación, de la fiesta, aquí veis a las DJs, ahí arriba a la derecha, pero en todos los breathless vamos a tener este tipo de animación, al mismo tiempo que va a haber espacios donde podáis estar relajados, tomándoos algo tranquilamente, en intimidad, con una música tranquilita, de fondo, para estar ahí más relajados, descansando, como os decía, pues bebidas de primeras marcas, pero además con fiestas temáticas, nuestra famosa fiesta del champán, donde invitamos a todos nuestros clientes a beber champán, incluso dentro de la piscina, un poco, pues para darle ese aire de lujo, ese aire un poquito especial, y ese aire festivo en nuestros hoteles, ¿vale? Os decía, bebidas de primeras marcas, pero también coctelería, son hoteles donde todo está muy cuidado al detalle, la estética, bueno, pues un poco haciendo cositas especiales, ¿no? Para darle ese aire de lujo, de exclusividad, de, bueno, pues de ser un hotel diferente, desde luego. Y las habitaciones, pues como veis, todo el lujo que podíamos encontrar en nuestros hoteles especialistas en parejas, en nuestros hoteles secrets, también los encontramos en breathless. Como veis, un ejemplo más de restaurantes, donde veis también mesas para dos, comensales, este por ejemplo es el breathless de Riviera Maya, en concreto el restaurante francés, así que bueno, pues aquí tenéis un ejemplo más de que incluso en estos hoteles de fiesta, las parejas y las lunas de miel pueden encontrar sus espacios donde estar tranquilos, en pareja, en intimidad. Con esas opciones, como siempre, con hidromasaje en la terraza, incluso con salida de piscina, incluso, por ejemplo, en este breathless Riviera hay algunas habitaciones que tienen la bañera como en mitad, no de la habitación, pero sí en esa zona entre el baño y la habitación, pues un poco para darle un toque son nuestras habitaciones honeymoon, o sea, que están muy pensadas para parejas, para lunas de miel. Y bueno, pues por tener también algo especial, quien quiera ir a una habitación básica desde luego puede hacerlo, pero también dar opciones para quien busque algo un poquito más especial. Y por supuesto los spas, bueno, pues en este caso se hemos puesto una imagen de las cabinas de masaje en parejas, que esto lo hay en todos nuestros hoteles, también en nuestros hoteles breldes, pues por ejemplo para un tratamiento en pareja, para una luna de miel, pues oye, es una muy buena idea para volver relajados y volver nuevos de vuestras vacaciones y de vuestra luna de miel. Y bueno, pues para finalizar os voy a poner un vídeo que resume muy rápidamente qué es AM Resorts, con esa búsqueda de la excelencia en el servicio, de ofrecer el mayor lujo y esa atmósfera de romance, de lujo, de diversión también, por momentos, a todos nuestros huéspedes, a todos nuestros clientes y en los mejores destinos, tanto en América como en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias! We believe every moment is worth celebrating. And we have the perfect places for you. Where moments become lifetime memories. Where will your moments take you? Welcome to AMR Collection. Celebrate every moment. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. Creo que no sé si he sido capaz, pero bueno, simplemente trasladaros esa imagen o qué somos AM Recollection y ofreceros esa alternativa para vuestra luna de miel que os sirva como una opción más en unos destinos que son desde luego magníficos y muy apetecibles. Además, ahora que va llegando el frío. Desde luego que sí. La verdad, Jorge, muchísimas gracias por esta presentación. Y te iba a decir que dan ganas de casarse e irse a uno de vuestros hoteles, pero no es necesario. Es verdad, nos preguntaba una de las personas que nos están viendo, Carmen, nos decía que si eran solamente para parejas, para recién casados, era una charla enfocada para parejas que querían una opción diferente en un entorno de lujo y en un ambiente muy exclusivo. Por eso habíamos contado con vosotros con AM Recollection, pero evidentemente hemos hablado de Secrets, hemos hablado de Zoetri, hemos hablado de Breathless, pero tenéis otras marcas y también estas, por supuesto, que pueden disfrutar todo tipo de viajeros. La verdad, en familia, en pareja, por qué no, con amigos. Sí, eso es. Al final, efectivamente, hemos centrado un poco esta sesión en el producto que tenemos más específico para novios, pero tanto estas marcas que hemos presentado, por ejemplo, Secrets, al final no deja de ser un hotel solo adultos, donde un grupo de amigos que busque un buen hotel, buen servicio, buena gastronomía, perfectamente se puede reservar en un Secrets y pasar unas vacaciones de auténtico lujo, porque como os decía, pues tienen animación, tienen actividades y, bueno, pues pueden disfrutar perfectamente de un hotel Secrets. No te digo ya, en un hotel Breathless, que además tienen esa fiesta, pero además tenemos un producto más amplio, al fin, y además todos los asesores de Breathless Brand lo conocen en profundidad. Tenemos hoteles familiares también, como nuestra marca Dreams, donde ese ambiente de lujo lo trasladamos a un ambiente más familiar, pero también incluso en Europa, que es un producto que da más pie, o un destino, perdón, que da más pie a este producto, tenemos también incluso hoteles cuatro estrellas, o sea que tenemos un producto bastante amplio, pero siempre, sobre todo, el hilo conductor es esa búsqueda de excelencia en, sobre todo, como os decía al principio, servicio, gastronomía e instalaciones. Son sitios, la verdad es que, pues eso, para disfrutar desde primera de la mañana hasta bien entrar a la madrugada, la verdad, sobre todo el Breathless, que yo, la verdad es que tiene que ser una maravilla, ese ambiente festivo, ¿no?, de parejas, de celebración, que tanta falta nos hace ahora, después de esta época que arrastramos, que bien. Desde luego, además, bueno, Breathless, como os decía, es una marca que realmente encaja para cualquier viajero adulto, porque al final tienes esas zonas donde puedes estar relajado, en la piscina, en un jacuzzi exterior, tomándote una copita tranquilo, charlando con los amigos, o puedes estar de fiesta cañera, en plena piscina, a las tres de la tarde, dentro del agua, con musicote y con animadores y con espectáculo durante el día, pues, bueno, tienes ahí ese equilibrio y luego por la noche, pues, pasa igual. Al final, pues, ya la gente va más arregladita por la noche, pero también hay espectáculos, hay animación, se come de lujo en los hoteles Breathless, así que sí, la verdad es que muy completo, muy completo. Precisamente te iba a lanzar un comentario a raíz de otro comentario que han hecho otra de las personas que nos están viendo, y es de una pareja que dicen que estuvieron alojados en uno de vuestros hoteles Breathless y que fue una experiencia fascinante. Y por eso te iba a hacer este comentario que tenía apuntado a raíz de este otro, y era que habéis conseguido convertir en fans a vuestros clientes, de hecho, hasta tal punto que muchos de los clientes eligen el destino en función de si tienen una MR Collection o no. Que eso, la verdad, es que ese es un nivel ya importante. Sí, 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 desde luego. Bueno, al principio lo he pasado muy rápido, pero efectivamente nuestros hoteles están siempre entre los más valorados de cada uno de sus destinos, y esto hace efectivamente que, además también, yo creo que el hecho de tener esa segmentación por marcas, hace que, bueno, pues eso, una pareja fiestera, pues tiene el producto Breathless. Una pareja un poco más tranquila, pues tiene la marca Secrets. Una familia que quiera ese toque de lujo, pues tiene nuestra marca familiar Dreams. Y eso también hace que los clientes cuando están allí digan, pues este es mi hotel, o sea, este hotel está pensado para mí. Porque esa segmentación y ese enfocar cada hotel a un tipo de cliente nos permite eso, pues llegarles más y conquistarles cuando están en nuestros hoteles. Entonces, pues sí, la verdad es que nos agrada mucho cuando nos dice, cuando alguno de vosotros nos decís, pues mira, tengo estos clientes que han estado en un MR, en Punta Cana, y ahora que van a México o se van a Jamaica, quieren repetir. Es que eso nos encanta, tener clientes de repitidores. Eso da una idea del trabajo que hacéis y de lo bien que tratáis a los clientes en vuestros hoteles, con lo cual eso también es de agradecer y de poner en valor. La verdad es que con todo esto que hemos pasado, que afortunadamente ya estamos saliendo de todo esto, tenemos buenas noticias porque sé que tenéis próximamente nuevas aperturas de unos hoteles espectaculares también. Y si nos quieres contar un poquito si son algunos de estas marcas que tenéis o son otras marcas y dónde los vais a abrir. Sí, así es. Bueno, pues así como lo más destacado, tenemos dos hoteles de la marca Secrets, nuestras, insisto, para si se va perdiendo con tanto nombre, nuestra marca Secrets, nuestra marca especialista en parejas y lunas de miel. Abrimos dos hoteles en Riviera Maya, en concreto en Playa del Carmen, que es un destino además que al cliente español gusta mucho. Dentro de la propia Riviera Maya, Playa del Carmen, es un destino que se solicita mucho porque tiene mucho ambiente, puedes salir a la zona de compras, puedes salir incluso de fiesta por allí por la zona de Playa del Carmen. Y ahí vamos a abrir dos hoteles de nueva construcción, dos hoteles Secrets, Secrets Mosé, Playa del Carmen y Secrets Impression Mosé, Playa del Carmen. Van a estar juntitos. Y hoteles de nueva construcción, así que os podéis imaginar, van a ser nuestros mejores hoteles Secrets del destino, seguro. Todo absolutamente nuevo, con algunos toques nuevos que vamos a introducir en la marca Secrets, como esa experiencia del chef que os decía de la marca Zoetri, pues la vamos a tener también, con cocina de autor, con una playa artificial que vamos a tener dentro del hotel. Además de la playa natural que tiene el hotel, pues para el cliente que quiera estar ahí un poquito más recogidito, vamos a tener otra playa dentro del hotel. O sea, son una pasada. Luego un hotel breldes también nuevo, que abrimos cerquita, en Cancún. La fiesta y Cancún van de la mano, así que es un hotel que encaja perfectamente con el destino y la ubicación que tiene. También de nueva construcción, súper bonito, está quedando. Aunque todavía no tenemos fotos como tal, pero bueno, las imágenes que hemos podido ir viendo, que nos han ido filtrando. Yo he visto un hotel espectacular. Yo he visto un render, puede ser. Yo he visto un render, y no hay fe de que es espectacular, la verdad. Se está quedando. Muchas ganas de conocerlo ya, la verdad. Y luego en Europa también. Estamos abriendo un hotel cinco estrellas en Mallorca, un hotel Familiar Dreams. Abrimos un hotel Secrets en Fuerteventura, que os he enseñado una imagen de la playa. Pero es un hotel completamente nuevo también, en Corralejo, en Fuerteventura. Así que seguimos abriendo y seguimos abriendo hoteles top. Así que muy contentos. Seguimos creciendo en tiempos que no son muy fáciles. Pero bueno, pues como todo pasará, pues esperamos que sigan yendo muy bien y sigamos creciendo. Seguro que sí. Estamos todos deseando de coger un avión y poder visitar estos destinos y estos hoteles tan maravillosos. Por aquí nos te dan las gracias. Te dice que son realmente espectaculares hoteles. Me sumo a esas gracias, Jorge, por haber compartido con nosotros, bueno, todas las experiencias que se pueden vivir en los hoteles AMR Collection. Y espero que ya dejemos de vernos virtualmente y pasemos a vernos de forma presencial. Adelanto a toda la gente que está conectada que a mediados de octubre, si todo va bien, ya retomaremos los eventos presenciales en nuestro espacio, en VEDTRA, con las Spides Madrid, en la calle Miguel Ángel. Y que podremos seguir viéndolos de forma online para todos aquellos que no viven en Madrid y que aún así están interesados en toda nuestra agenda cultural. Jorge, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a, bueno, por supuesto a vosotros, que siempre con esa colaboración estrecha que tenemos. Y por supuesto, pues a todos los que han asistido o nos vean en diferido, que también sé que habrá quien nos vea un poquito más tarde, daros las gracias por dedicarnos un ratito y animaros a viajar, que viajar es seguro, es de hecho cada vez más seguro, incluso más seguro que antes de la pandemia, porque hemos llegado a un punto ya de tener todo tan atado y tan, 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 tan estudiado y tan, bueno, tan cuidado que ya es más seguro viajar ahora que antes de la pandemia. Entonces, nada, animaros, hay que viajar, hay que disfrutar y nada, pues si puede ser con el Recollection, desde luego estaremos encantados de recibiros y de cuidaros. Así que nada, muchas gracias, como siempre, Mariano. Un placer. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto también. Hasta pronto, gracias. Gracias.